Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día. Noches y las noches sin estanchón, y esta desazón del alma me mira. Cada vez me recuerda que la noche a mí me logra. Volve a mirar, que necesito mirarte en esos ojos, que no te ame el carajo de Dios. No, no me repitas, es que Dios, que de esta no sepas solo Dios. El cielo y tú.